Y cuéntanos, Luis, ¿qué se siente tener de compañero al gran Rafael Pelón Osuna? Yo le aprendí mucho a Rafael. Inclusive te cuento una anécdota cuando estábamos jugando una de las Copa Davis que jugamos, creo que fue contra Nueva Zelandia. El partido estaba, creo que fue contra Nueva Zelandia o contra Canadá o contra alguno de ellos. Entonces, el partido estaba muy apretado, yo era muy joven, estaba muy apresurado. Entonces, él se me pone enfrente y me dice, aguántate, aguántate, estás muy apresurado. Ya te sabes del del perico. Me digo, ¿cómo que del perico, Rafael? Estamos abajo en el score y tú me vienes con el del perico. Entonces, se puso a contarme el chiste del perico, que era de la época, era un chiste que se contaba con tal de que yo me relajara. Y efectivamente, me dio risa por su actitud, el estadio lleno y él contándome el chiste del perico en plena cancha. ¿Entiendes? Entonces, ganamos, ganamos el partido. Si me relajé, si funcionó. Esa es una de las anécdotas. La otra es que, jugando, me dice, si estamos en la red y regalamos la pelota, nadie se voltea. ¿De acuerdo? Nadie se voltea. Porque nos van a smashar encima. Claro que nos van a smashar encima. Entonces, con motivo de eso, me metieron un pelotazo aquí, en el gargüel, aquí en la manzana de Adán, que por poco me dejó sin respirar un buen tiempo. O sea, él era muy audaz, muy audaz y tenía una de recursos impresionantes. Yo le aprendí mucho a Rafael. Gran pelón Osuna. Gran pelón Osuna, efectivamente. Fue una desgracia que en 1969, cuando estábamos los cuatro encarrerados, ya en el equipo, penetrándonos cada vez más. Hablo de Lara, de Loyomayo, Rafael y yo. Fue una desgracia que se matara. Se nos adelantaron.